Dando cuenta de un año exitoso, el director del Hospital de Purranque encabezó la cuenta pública del año 2013 con la presencia de directivos del Servicio de Salud Osorno, funcionarios y representantes de la comunidad. En la ocasión se dieron a conocer una serie de logros alcanzados por el establecimiento de salud. Los avances y los hechos que ocurrieron durante el año 2013 fueron muy relevantes para nuestro hospital. Y así como tú dices, el hecho de la acreditación nos marcó y como decía el doctor Bonchoy, eres un antes y un después. Además de la acreditación, el director anunció el comienzo de un proyecto de un mamógrafo que será entregado durante el presente año y que espera brindar prestaciones a pacientes de diferentes lugares de la red provincial. El mamógrafo se encuentra en una etapa bastante avanzada desde su construcción. Tengo entendido que va a ser entregado a fines de marzo y es relevante porque no solamente va a cubrir la comuna de Purranque para la solicitud de los exámenes de mamografía, sino que también Río Negro, Puerto Octay y Futillar, que no es necesariamente nuestro servicio, pero sí están interesados en que nosotros podamos resolver lo que es la solicitud de mamografía. Según las cifras, durante el 2013 se pudo apreciar un crecimiento del hospital de Purranque, especialmente en cuanto a la cantidad de cirugías realizadas. En tanto, hoy en día se construye un box de atención que albergará al equipo de mamografía digital, el que será prontamente terminado y puesto en operatividad.